Nos vamos ahora a pescar nuevamente a Laguna de la Tigra, pero esta vez va a ser pesca de embarcado. Muy buen pejerrey sobre el final, domingo complicado, mucho viento, mucho frío. Esto es lo que pasaba. Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la pesca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y, Gracias por ver el video. Y, 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 Y,